Un segundito. ¿Se puede ver mi presentación? ¿Me confirman, por favor? Sí. Gracias, Chiré. Gracias, Rosalina. Gracias, Selmer. Gracias por confirmar. Ajá. Ya, ahora sí. Un momentito. Ya. No se prende mi cámara. A ver, esperen un segundo. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Ya, ahora sí, creo que sí. Ya funciona mi cámara. Ahora sí, chicos. Vamos a hablar el día de hoy sobre los derechos laborales. Ok. Ahora, ¿quiénes tienen derecho laboral según los regímenes laborales que tenemos acá en nuestro Perú? La ley 728, ¿correcto? La ley privada del régimen privado. ¿Sí? También tendrán derecho, los que trabajan en el Estado, ¿tendrán derechos laborales? Claro que sí, ¿correcto? Sí. Los que están en el Estado también tienen derechos laborales. ¿Por qué? Porque los que están contratados por el Estado, por ejemplo, tenemos la ley 276, que ahí ya lo ha puesto María Elena. Ajá, muy bien, el CAS y la 728. Claro que sí, porque son los tres regímenes laborales más utilizados por el Estado que tenemos hasta el día de hoy. Son los tres. Pero lo que se ve más en la práctica es el régimen CAS, ¿no? El contrato administrativo, ¿correcto? Es lo que más contratan en este momento. Y varían, ¿no? Los importes con respecto a los sueldos. Pero los derechos laborales lo tienen todos los tipos de regímenes laborales que existen actualmente, ¿ok? Ahora, en la semana, el día miércoles estuvimos conversando sobre los contratos de trabajo, ¿correcto? Estuvimos hablando de dos tipos de contratos. Entonces, ¿cuáles eran esos dos tipos de contratos? Era el tipo de contrato indeterminado y el otro tipo de contrato era a plazo fijo. La consulta es, esos dos tipos de contratos que existen en la ley privada, ajá, el fijo, muy bien, María Elena, sí, el fijo que es el indeterminado. ¿Hay algún límite con respecto a los derechos laborales? O sea, si yo estoy contratado a plazo fijo, ¿tendré el mismo derecho laboral con respecto a uno que está con el contrato indeterminado? A plazo indeterminado. ¿Qué opinan? ¿Tendré los mismos derechos o no tengo los mismos derechos? ¿O es diferente? Como yo estoy con contrato a plazo determinado, entonces yo tengo otros derechos y el que está indeterminado tiene otros derechos. Son diferentes. Que ahora se escucha actualmente. Ellos, por ejemplo, tienen un tratamiento especial con respecto a los derechos laborales. Todas las empresas que no superen, por ejemplo, hasta las 1,700 UITs tienen un tratamiento especial. ¿Cómo se mide, por ejemplo, en una micro y pequeña empresa? Se mide con respecto a los ingresos, a los ingresos que obtiene cada empresa, hasta 150 UITs, dependiendo cuánto es el ingreso anual. ¿Ok? Ellos nada más que eso lo vamos a ver al final. Pero primero vamos a ver con respecto a la ley del régimen privado, que es la ley 728 para las empresas privadas. Vamos a ver qué derechos tienen estas personas, o todos los trabajadores que están en planilla. ¿Correcto? Vamos. Voy a hacer mi presentación mejor acá porque creo que se está viendo muy extendido. Ajá. Ahí se ve mejor. ¿Correcto? Tenemos derecho a una remuneración. ¿Por qué una remuneración? Hablamos también el día miércoles. Era una característica cuando una persona era contratada. Hablamos de tres características. Hablamos de remuneración. Las tres características de los contratos, ¿recuerdan? ¿Cuál es lo que caracteriza a un contrato? De trabajo, laboral, remuneración, servicio prestado y la, a ver, aquí me lo dice, y la, muy bien, Jenny, excelente, Daisy, Jenny, muy bien, así es, la subordinación. Son tres características que tenemos con respecto a los contratos de trabajo. Entonces, tengo derecho a la remuneración, que es mi, por mi prestación de servicio, eso sería lo que me estarían pagando quincenal o mensual, dependiendo la política de la empresa. Tengo derecho a un, a una jornada de trabajo, ya hemos visto la jornada de trabajo, tengo a un derecho de descanso semanal obligatorio. Tengo también derecho al descanso por días feriados también, tengo también todo ese derecho. Y, y este último que tenemos, que es el seguro vida ley, ¿ok? Ahora, ¿podríamos también mencionar al seguro complementario de riesgo? Sí, pero hay algunas excepciones, ¿ok? Hay algunas excepciones con respecto al seguro vida ley. A ver, ¿alguien quiere, alguien levantó la mano? ¿Alguien? ¿Alguien quiere conversar? ¿No? Ya. Seguro complementario de riesgo. A ver, Helen, ¿qué es lo que quieres acotar? El SCTR solamente se utiliza para las empresas que implican el nivel de alto riesgo. Si no lo tienen, no se implementa o no se agrega dentro de lo laboral. Correcto, así es. Por eso que le decía que hay algunas excepciones. No todas las empresas están obligadas a pagar el seguro complementario de trabajo de riesgo, porque todo depende del tipo de trabajo que estés laborando. Por ejemplo, una empresa industrial sí estaría obligada a pagar un SCTR porque el trabajo es de alto riesgo, ya que manejan en algunos casos químicos, ¿correcto? Manejan los químicos y Dios no quiera, Dios no permita que haya un incendio o una explosión por esos productos químicos que se utilizan en esas fábricas y eso afectaría a todos los trabajadores sin excepción. ¿Correcto? Así es. Pero el seguro vida ley, ese seguro sí es incluido para todos. Así sea de alto riesgo, no riesgoso, de riesgo medio, todos están incluidos con respecto al seguro vida ley. Ahora, el seguro vida ley ha de ser obligatorio a partir del quinto año que tú laborabas. O sea, a partir del año 5 tú ya tenías este derecho, el seguro vida ley. Y ahora también vamos a conversar un poco de este tema. A ver, ahí tenemos remuneración. ¿Sabemos cuál es el sueldo mínimo de la remuneración? Es 1025, antes era el de 930, ¿correcto? Ahí nos indica un poco de teoría que esta remuneración estaría afecta para todos los beneficios laborales. Por ejemplo, cuando hicimos el cálculo de las horas extras, lo hicimos sobre su sueldo del trabajador, que era 1025, ¿correcto? Yo como empleado, cuando ingrese a una empresa, yo podría ganar menos de este importe, podría ganar de repente 900 soles. Si yo ingreso a una empresa, me dice una empresa, señorita Claudia, usted va a ingresar con un sueldo de 900 soles acá en el centro de labores. ¿Acepta o no acepta? ¿Qué dirían ustedes? ¿Está correcto que nos ofrezca una empresa 900 soles? ¿Qué dirían ustedes? Julio, tu audio está prendido. No te escuchamos. Está debajo del mínimo, me ponen. No, me dice Melina. Es menos del sueldo mínimo. Ajá. Es del sueldo 1025, ¿correcto? Saúl me pone desde hasta en marzo 2022, 930 y a partir de abril 2022, 1025. Muy buena acotación. Muy bien, Saúl. Así es. Ahora es 1025 a partir de abril del año pasado. Así es. ¿Ok? Entonces, si el empleador te dice a ti, tú, usted va a ganar 900 soles, obviamente, ustedes tendrían que decir el por qué. ¿Cuál es el motivo? Si el sueldo mínimo es de 1025 soles, ¿sí? ¿Y qué pasaría si a mí me dicen, pero usted va a estar con un contrato de tiempo parcial? ¿Sería aceptado tiempo parcial? Si hemos visto contrato de tiempo parcial, ¿recuerdan? Expliqué del tiempo parcial. ¿Podría yo aceptar los 900 soles si estoy con un contrato a tiempo parcial? ¿Recuerdan lo que les mencioné? ¿Sí? Sí, me pone Mariela, Rosario, Emi. Sí. Muy bien, así es. Sí podría yo ganar 900 soles, pero con un contrato a tiempo parcial. Pero tiene sus implicancias, ¿no? Acuérdense el horario. Exacto, así es, Nachel. El horario no puede ser al día menos de 4 horas diarias. Ajá, tengo que trabajar 4 horas, menos de 4 horas diarias, ¿ok? Y les di todavía un ejemplo que se trabajaba en una semana 5 días y trabajo 6, 3 días, 6 horas por día, ¿correcto? ¿Sí recuerdan? Al final trabajaba creo 3 horas 60, si no me equivoco. Si trabajo 6 horas por 5, estamos hablando de, perdón, 6 horas por 3 días, tengo 18, entre 5 días, tengo de 3 horas 60, ¿correcto? Entonces, sí, yo podría ganar menos sueldo mínimo, pero con ese tipo de contrato. ¿Y yo podría ganar 500 soles con ese tipo de contrato? ¿Qué opinan? 500 soles, ahora ya no 900, sino 500. ¿Qué opinan ustedes? ¿Podría ganar 500 soles? No, me dicen. A ver, susténtenme, ¿por qué no puedo ganar 500 soles con este tipo de contrato a tiempo parcial? A ver, porque no puedo ganar menos de la mitad de la remuneración mínima vital, ¿correcto? No puedo ganar menos de la mitad, de la mitad estoy hablando, de la mitad de la remuneración mínima vital, ¿correcto? Así es. ¿Quedó claro? Exacto, la mitad es 512 con 50, ya, no puedo ganar menos de esa cantidad. Ya, no se puede ganar menos de esa cantidad. Ese sería el sueldo pactado en contrato parcial, a tiempo parcial, pero de repente yo ingreso el 20 del mes, de un mes determinado. Obviamente que no voy a ganar 512 por los días restantes, obviamente va a ser porrateado, pero el pacto tiene que ser con un sueldo de 512 con 50. No puede ser menor a la mitad del sueldo mínimo vital, ¿ok? Así que, cuidado con esos sueldos menores a 512 a tiempo parcial. Seguimos. Acá, lo que, acá estamos corroborando lo que mencionó su compañero Saúl, con respecto a partir de qué fecha ya estábamos obligados a percibir los 1025 soles. A partir de mayo, ahí está la remuneración mínima vital, decreto supremo 003-2022, publicado en el diario oficial, el peruano, donde se observa el incremento de los 1025 soles, ¿ya? ¿Qué es lo que está afectando? Afecta la asignación, porque la asignación familiar se calcula sobre el sueldo mínimo vital, que es el 10%, 102 con 50. El Exalud también aumentaría, que es el 9%. Se pagaría 92 soles redondeando. La ONP, que es el 13%, 133. Pero la ONP sí rige dependiendo de lo que tú ganas, ¿correcto? No es que yo siempre voy a pagar la ONP 133 soles. Ahí sí varía de acuerdo a tu sueldo. Si yo gano 2,000 soles, a los 2,000 soles le tengo que calcular el 13%, ¿correcto? La remuneración mínima para el trabajo nocturno. Ah, bueno. Bueno. El trabajo nocturno, por ejemplo, no puede ganar menos de 1,383.75, ¿correcto? ¿Qué pasa ahí? Si yo voy a trabajar a partir de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana y a mí me ofrecen un sueldo de 1,300 soles, yo no lo puedo aceptar. Porque según ley me dice yo no puedo ganar menos de 1,383.75. ¿Qué quiere decir eso? Lo que es la remuneración mínima vital con un incremento del 35%. ¿Pero qué pasaría si a mí me ofrecen 1,500 soles por ese trabajo nocturno de 10 a 6 de la mañana? ¿Podría aceptarlo? Sí, porque la ley me dice que yo no puedo ganar menos de 1,383. Pero hacia mí me ofrecen 1,200 soles, por ejemplo, casos de vigilantes, ¿no? Hay vigilantes que trabajan toda la madrugada, pero de repente no ganan esos 1,300, sino cuánto ganan? Un sueldo mínimo. Se da el caso. Yo sí sé que hay casos así. Sí, entonces, hay una ley que ampara que el trabajo nocturno es obligatorio a partir de 1,383.75. Ese es el monto. Claro, la service. Así es, en la service está pasando eso bastante. Les pagan sueldo mínimo y están trabajando de madrugada. Y las municipalidades también. ¡Guau! Son 12 horas que trabajan. Sí, ahí me pone Diego una consulta, profesora. Pero si se trabaja nocturno rotativo, es decir, dos semanas en nocturno y dos de diurna, igual. Te tiene que respetar. Las semanas que trabajas en nocturno tienen que respetarte el sueldo de 1,383. No sé cuánto será el sueldo que ganan. A ver, alguien me levantó la mano. Bueno, ahora sí, prendan sus audios. ¿Alguien levantó la mano? Sí, señorita. Sí, Julia. Señorita, disculpe. En el régimen 276, porque hay trabajadoras que trabajan también como guardián en la municipalidad, ¿también tiene que ganar ese sueldo de 1,383? Claro. Así es, Julia. Tiene que ganar ese sueldo de 1,383, que es el sueldo mínimo vital, más un incremento del 35%, si así se gana. Si es que no está ganando, yo le aconsejaría que hable con el empleador, con el jefe directo, para que lleguen a un acuerdo y si hace caso omiso, bueno, ahí sí. En el caso de municipalidades, la entidad fiscalizadora es Servir. En el caso de una empresa privada, es Zunafil. ¿Ok? Sí, pero está en la ley 276. Ya, ahí es la entidad fiscalizadora en la 276 es Servir, que ve todos los entes del Estado. Madre, ellos son los entes fiscalizadores, no Zunafil, acá no entra tallar, no es su jurisdicción de ellos. ¿Ok? Ya, pero igual tienen que ganar los 1,383.7%. Correcto. Así es, Julia, eso debería de ganar. Los 1,383.75, eso es lo que demanda la ley. ¿Ya? Y el 35%. Ese es sueldo mínimo con un incremento de 35%. O sea, no puede ganar un trabajador nocturno 1,000, no puede ganar menos de 1,383.75 porque la ley lo ampara. Está dada la ley. Ese es su derecho laboral. Ese es su derecho laboral. Disculpe, ¿esto es descontante del 13% que nos descuentan de la ONP o es líquido? Ah, ya, ese es otro, ya, tú me estás preguntando. Bueno, el sueldo neto, el sueldo neto es muy diferente al sueldo bruto. Una cosa que el sueldo bruto sea 1,383.75, pero está sujeto a descuento que es tu régimen pensionario, que es la ONP que me comentas. Entonces, si tú ganas 1,383.75 por el 13% menos, obviamente ya no vas a percibir todos los 1,383, te va a quedar menos. Sí, así es, es el sueldo neto, ¿ok? Ya, señorita, muchas gracias. Ok, ¿alguien más que quería prender su audio? Señorita, el tiempo parcial, ¿qué diferencia hay? Es que el tiempo parcial solamente puede trabajar menos de 4 horas por día, ¿ok? Por día, dependiendo la política que tú tengas en la empresa. Digamos, si yo trabajo 5 días, de lunes a viernes, dentro de estos 5 días, esta persona no puede, no puede ganar menos, perdón, no puede trabajar más de 4 horas diarias, más de 4 horas diarias, ¿ya? Eso es lo que demanda la ley en el tiempo parcial. El sueldo puede ganar a partir de 512,50 hasta más, dependiendo del cargo que le den. También, casi la mayoría de veces los que tienen este tipo de contrato a plazo, a este tipo de contrato, son practicantes o técnicos, pero más son los practicantes que tienen este tipo de contrato, ¿ya? A tiempo parcial, no es que venga un profesional y tú le digas, no, vas a trabajar a tiempo parcial, no. Más es para los practicantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque se supone que ellos estudian, todavía no han terminado de estudiar y necesitan el tiempo necesario para que no se cruce sus estudios con respecto al horario laboral, que es con un contrato indeterminado o un contrato de plazo fijo, ¿correcto? Que son 8 horas diarias o 48 horas semanales. Ahora, un practicante, por ejemplo, que está con este tipo de contrato a tiempo parcial, no puede hacer horas extras, por ejemplo, porque ¿dónde cabería la lógica, no? Si no puedes trabajar menos de 4 horas que te dice la ley, las horas extras, pues, queda, queda este, no se debe utilizar con ellos ese tratamiento, porque inmediatamente, ¿qué pasaría? Se desnaturaliza el contrato. Entonces, ya no cabría decir, oye, tú ya no eres, ya no puedes estar con este tipo de contrato, porque tú ya deberías de trabajar con un contrato indeterminado o a plazo fijo, que sí se cumpla las 48 horas semanales, ¿ok? ¿Ya? Así es, Kevin, obvio. ¿Cómo dices, Janet? Y el part-time, part-time, en lo que trabajan part-time. ¿Qué tiene el part-time? ¿Cuál es tu pregunta ahí? Ya, yo pensé que el que trabaja a tiempo parcial y el part-time son unos similares. El part-time, no, no son similares, definitivamente no, porque part-time sí podrías trabajar, por ejemplo, no menos de 4 horas. Tú en part-time sí puedes trabajar de repente tus 8 horas, toda la mañana, o todo mediodía, diariamente, los 5 días. Por ejemplo, el contrato a plazo, a tiempo parcial, te dice, no puedes trabajar menos, no puedes trabajar más de 4 horas diarias. Entonces, part-time no, part-time tú puedes trabajar 6 horas en un día, o puedes trabajar 5 horas en un día. O sea, no hay ningún problema, esa es la diferencia. Por eso, este tipo de contrato es el único excepcional de todos los contratos que existen con respecto a los practicantes o estudiantes, ¿ya? Que es el de tiempo parcial. ¿Sí? ¿Quedó claro ahí? Sí, maestra, gracias. Ya, otra consulta más. Los, ya, el valor de la remuneración mínima, hablamos, ah, ya, el sector minero, por ejemplo, tiene la remuneración mínima vital más el incremento del 25%, ¿ya? Ese es su sueldo que deben ganar, 1,281.25 con respecto a los que trabajan, por ejemplo, en campo, ¿no? Los que trabajan en subterráneo. No pueden ganar menos de eso, pueden, claro, que ellos ganan mucho más. Pero ese es lo que dice el tope como mínimo en el caso de un trabajador en sector minero, ¿ok? Los topes aplicables para las prestaciones alimentarias será de dos remuneraciones, hasta un tope de dos remuneraciones. Por ejemplo, hay empresas que te ofrecen, aparte de tu sueldo, alimentación, prestaciones alimentarias. Pero ese monto no puede superar de dos remuneraciones, que vendría a ser 1,025 por 2, que es la remuneración mínima vital por 2, ¿ok? El límite diario de la planilla de movilidad del trabajador será de 41 soles. ¿Cómo calculas esto? Es la remuneración mínima vital por el 4%. O sea, que los 41 soles son lo que será deducible o lo que sí se podrá registrar en un libro diario, y ahí estoy hablando de un tema contable, que es deducible para gasto, ¿ya? La ley te dice máximo 4%. La diferencia que se gasta en un día el trabajador que esté en planilla será un importe no deducible, que sería la diferencia, ¿ok? Solamente te acepta diariamente 41 soles tributariamente, y con respecto al cálculo laboral es el 4% de la remuneración mínima vital. O sea, miren, todo lo que varía con este aumento de los 1,025 soles que se decretó en este gobierno que ya pasó, ¿no?, del presidente Pedro, ¿no? Listo. Entonces, seguimos. ¿Cuál es el monto o el tope que debo yo trabajar en una empresa en régimen privado? Máximo yo puedo trabajar 48 horas semanales, que puede ser diariamente 8 horas, de lunes a sábado, y también tengo derecho a un refrigerio o a un almuerzo, que son 45 minutos como mínimo, ¿ok? Son 45 minutos como mínimo en una empresa, y dependiendo la política, puede ser una hora, de repente acá tenemos trabajadores que de repente almuerzan en una hora, o de repente hasta un poco más, no lo sé. A ver, coméntenme. De la mayoría que están ustedes conectados, ¿tiene alguno de ustedes lo que es el tema del refrigerio o el almuerzo más de una hora? Esa es el blanco, es el 5 o 9 de la empresa. No, me dice Yuleis. No. Máximo, ¿cuánto es lo que ustedes tienen? ¿Solo 30 minutos, Saúl? 45 minutos. No, media, 3 minutos. Pero, Saúl, ¿por qué 30 minutos? A ver, creo que tú habías comentado algo por acá, claro, mi sueldo bruto es lo que aparece en los contratos, y el suelo neto es el que ya está descontando en los aportes, contribuciones sociales. Ajá. Ya me ponen acá. Ah, ya. 30 minutos, me dice Saúl, y hay otra persona más que me escribió. Hay personas que no cumplen 45 minutos. Pero yo me imagino que esas personas que ustedes que han escrito 30 minutos o menos de 45 minutos, me imagino que se compensa en otro horario, ¿o no? O sea, de repente tengo un refrigerio a las 10 de la mañana, de 10 minutos o de 15 minutos y los 30 minutos a la 1 para mi almuerzo. ¿Puede ser así? ¿Sí? A ver, Julia, coméntanos. Marita, disculpe. Yo trabajo, yo he hecho 4 de la mañana y salgo a las 12. Andrés nos da un refrigerio de 30 minutos. Y ese refrigerio va dentro de las 8 horas o esa parte. Esa parte. Está bien. Esa parte. Claro, porque tú estás 9 horas en el trabajo, pero el refrigerio no cuenta, ¿ya? No se vayan a confundir. No es que dentro de las 8 horas esté incluido el refrigerio. O el almuerzo. No. Esa parte. Esa parte. Sí, hay bastante confusión. Yo sé que sí. Uno dice, no, yo trabajo más de 8 horas diarias, porque no están contando, yo trabajo 9 más mi almuerzo, son 9. No, el almuerzo no se cuenta, ¿ya? Tú tienes que cumplir 8 horas como demanda la ley, y la hora más que te estás quedando, que son las 9, es tu almuerzo. O las 45 minutos más que te estás quedando, es tu almuerzo. ¿Ya? Así es. No está incluido. Otra pregunta más. Baja tu manito, Julia, estás con tu mano levantada. Saúl, a ver, coméntanos, Saúl. En el caso de nosotros, nosotros entrábamos 8 y media al trabajo, y el refrigerio era de 10 y media a 11, y trabajábamos hasta la una. Salíamos a la una y volvíamos 3 de la tarde, y la salida de 6 y media. Incluida el refrigerio son las 8 horas de nosotros, en nuestro caso. O sea, a las 10 y media tenías un refrigerio, y luego a la una trabajabas, perdón, almorzabas media hora, ¿correcto? Y tu refrigerio de 10 y media, ¿cuántos minutos te daban, Saúl? Uy, ¿no me escuchaste, Saúl? Ya, me comenta acá, voy a leerlos. Diego, en la empresa donde laboro, los de prevención, vigilantes trabajan 12 horas y solo tienen 25 minutos de refrigerio. Guau. Sí. Lo que es vigilancia, bueno, no debería, debería deber alguien que lo reemplace, la verdad, porque según ley es 45 minutos como mínimo. Lo que podrían hacer ahí es manejarlo intermediario, o sea, intermedio, ¿no? De repente a las 10 y media me tomo un refrigerio de 15 y luego, o de 20, y luego los 25, lo completo en mi hora de almuerzo. Podría ser así, intermitente, ¿ya? Pero no podrían decir que se tiene que cumplir los 45 minutos que dice la ley. A ver, Saúl, se te fue el internet. Sí, Miss, el detalle de nosotros es que nosotros entramos 8 y media al trabajo, ¿no? Y el refrigerio es de 10 y media a 11. Prácticamente en la mañana laboramos 4 horas y media. Si le incluye el refrigerio son 5 horas, ¿no? Y en la tarde entramos 3 de la tarde y salimos 6 a más tardar 6 y media. Y ahí se cumplirían las 8 horas. O sea que tú tienes la 1 y las 2, todas las 2 horas de refrigerio prácticamente. Eso es lo que me quieres decir, porque dices que ingresas a las 3 de la tarde. Sí, salimos a la 1 y volvemos a las 3. Y luego trabajamos hasta las 3, hasta las 6 y 6 medias, y a veces hasta las 7 nos quedamos. ¿Ya? Sí, sí está bien, porque son como 2 horas de refrigerio que te estás tomando. Sí, ahí te ponen, pregunte de dónde es, porque en provincia es así. Claro, él está en provincia, Saúl está... Saúl, creo que estás en... Ay, me dijiste la otra vez. Estoy en Abancay, en Apurima, Miss. Apurima, ¿no? Sí. En una ONG estoy. Ah, ya estás laborando en una ONG. Sí. Qué bueno, sí, sí, ahí es diferente. Sí, lo que pasa es que ahí en provincia descansan, creo que toman su siesta, ¿no? Sí, sí, sé que todos los negocios sé que cierran y no abren hasta las 4, es más, eso es lo que yo sabía, en provincia. Acá no, acá en Lima sí trabajas... Acá es un estrés, acá sí trabajamos todo el día. Acá sí, acá en Lima sí, pero en provincia es un poco más relajado, me parece. Sí, Miss, el detalle, por ejemplo, en el caso de las horas extras que usted nos decía también, para nosotros, como hay ese refrigerio de dos horas, a veces nos quedamos por cumplir metas, nos dice pues el jefe, ¿no? Hay que quedarnos siquiera una o dos horitas para cumplir la meta del día, si es posible, ojalá sea una con otra, ¿no? Al momento de hablar con el jefe y todo ello, y por eso ese es el horario prácticamente, ¿no? Al final nos dicen, necesito un informe para tal fecha, ¿no? Si te puedes quedar una o dos horitas, ya pues, ¿no? Por favor, hazlo, ¿no? Y ahí se, ¿cómo se dice? Se habla y se llega a un acuerdo, entonces a veces son más flexibles con el tema de los permisos, o sea, yo como también uno se queda de más, el jefe, ¿sabes qué? Tengo, digamos, una cita, que yo, permiso, por favor, te dan tu carta de salida, ¿no? Y normal, te entienden. O sea, como dicen, una con otra. Ajá. Claro, yo me imagino que después se compensará con otros días. O sea, así como te quedas dos horas más, otro día ya podrías compensarlo. De repente ya llegas un poquito más tarde, ¿no? O acumulado ya, podrías cumplir las ocho horas y un día faltar. Así se podría compensar también. No sé si ahí lo puede manejar también el tema del empleador con el trabajador. Porque como tú dices, conversando llegan a acuerdos y todos quedan al trabajo. Saludablemente, laboralmente, lo que es el ambiente, ¿no? Lo principal es que no afecta a la empresa y tú tampoco como trabajador no te quedes afectado, ¿no? Que no te digan, no, no se puede. Porque eso también crea un clima laboral áspero, ¿ok? Sí, mis, el detalle es que cuando nosotros, digamos, informamos al jefe, ¿no? Porque nosotros somos contadores juniors, ¿no es cierto? Que llevamos proyectos, como es una ONG, se encarza el proyecto de bienestar social. Ya. Y a veces somos cuatro o cinco contadores y tenemos un contador general, ¿sí? Y el detalle es, conversamos con él y si nos vamos a quedar una, dos, hasta tres horas, digamos, o hasta las diez de la noche, incluso la misma empresa o la ONG solicita al administrador que nos den refrigerio y la cena. O sea, nos dan todas esas facilidades para poder quedarnos a nosotros en ese tiempo que nos quedamos, ¿no? Y otros días sí, como usted nos comenta, poder irnos un poco más antes, o sea, compensarlo más que nada. Pero sí nos dan las facilidades, ¿no? Alimentos y, digamos, por hoy un café, ¿no? Una bebida y comida, cena, sí, ¿no? Sí, mis. Claro, ya cena, ya si te quedas, pues hasta las diez de la noche, me imagino. Hay algunos que sí dan. Ajá. A ver, los leo. Me pone acá, Diego, si trabajas nueve horas, debería ser ocho horas de labores y una del almuerzo, claro, ahí están las nueve horas completadas. En mi trabajo es, Flores Valeriano dice, mi trabajo es de seis de la mañana a dos de la tarde, sin almuerzo. Soy de la dos, siete, seis. Máximo desayunamos. Ah, mira, te dan desayuno también. Qué bueno. Pero trabajas hasta las dos. Y ahora ahí puedes irte a almorzar. Está bien. Sí, pues, ajá. Fernando Ramírez me dice, profesora, hablemos de la empresa que no cumple las 45 horas. Bueno, lo que podría yo decir al respecto es conversar con el empleador y demostrar que según la ley de productividad y competitividad laboral, exige de que como mínimo debemos tener de refrigerio 45 minutos y no menos de eso. Ahora, que el empleador no te escuche o haga caso omiso, ya queda en tu decisión que puedas hacer la denuncia antes de una fil, si es que estás en una empresa privada o antes de servir, si estás en una empresa pública. Ya, que esos son los dos entes de fiscalización laboral. Hugo, Antonio Gamarra Escobar. Profesora, buenas noches. ¿Me escuché? Disculpe. Claro que sí, fuerte y claro. En el caso de obra, hay un horario diferente. Yo le comento esto porque yo trabajo desde las 6 y 50 de la mañana hasta las 5 y 36 de la tarde. Y dime, ¿tú has firmado un contrato, me imagino, de servicio de obra? ¿Sí? Sí, claro, tengo un contrato. Y ahí te han estipulado el horario que me acabas de comentar, de 6 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. Básicamente el horario, no lo he visto esa parte, ese punto. Yo te aconsejaría que lo revises. Porque si tú has firmado ese contrato con ese horario, tú lo has aceptado así. Pero el acumulado durante la semana supera las 48 horas. Eso es lo que tendrías que calcular. Y ya, está bien, profesora. Yo le comento esto porque trabajo en lo que es patrimonio cultural, en lo que es esta restauración de monumentos arqueológicos. ¿La empresa que no trabajas es privada o es estatal? No, es estatal, es el Ministerio de Cultura. Ah, ya. ¿Y qué régimen laboral tienen ahí? ¿Sabes ahí? En tu contrato debe decir. Sí, es este CAS. Ah, ya, claro. El CAS tiene otro tipo de tratamiento. Sí, hay algunas limitaciones, como también hay algunos beneficios. Es diferente al régimen privado que estamos conversando. Es diferente. Sí, por eso cuando entré me parecía raro porque lo que es la parte administrativa cumple sí, sí, sí. Sí. Es que depende, cuando yo te preguntaba, ¿en el contrato dice ese horario? Como les dije, o sea, no lo revisé, pero como me ha dado la indicación, voy a verlo más a detalle para ver si efectivamente es tal cual indica. Claro, depende mucho de eso, Hugo, porque, por ejemplo, hay, yo he visto en la práctica CAS con respecto al sector, al sector este de salud. Por ejemplo, ellos no trabajan el horario que tú tienes. Ellos trabajan de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, nada más. Mira, ni siquiera cumplen las 48 horas semanales y están con CAS, ¿ya? Sí, es un poco contradictorio. Sí, es contradictorio. Y tienen buenos sueldos, por ejemplo, los doctores tienen buenos sueldos en CAS. Creo que mucho depende en el sector público del grado de profesión que tienes, ¿ya? Sí, yo soy bachiller. Claro, por ejemplo, un titulado tiene buen sueldo, tiene buen sueldo con régimen CAS y ganan bien. Pero los que, por ejemplo, en la ley 276, que es también del régimen estatal, ellos, por ejemplo, esa ley se hizo más para los técnicos, para los practicantes, o sea, para los que no tienen un grado mayor. Y el CAS como que tiene de todo, pero lo que son los profesionales, los titulados, ganan buenos sueldos. Sí. Ya ahí me está poniendo. Gracias. Bianca Rojas me pone, en mi trabajo es de 10 a 3 y no tengo almuerzo y no me permiten salir. Bueno, trabajas pocas horas también, ¿eh? Bianca, fácil te vas con un buen desayuno y fácil hasta la hora que sales, almuerzas. Pero es que todo depende, chicos, del régimen laboral que ustedes laboren y el contrato, qué es lo que dice el contrato. Por eso, nunca acepten un contrato, lean primero y luego firmen. Porque si ustedes van a agarrar y van a firmar de frente, primero averiguar qué tipo de régimen tiene la empresa, cuál es el horario que tienen, cuál es la remuneración que yo voy a ganar, cuál es la labor que voy a realizar, qué servicio voy a prestar en esta empresa, entonces, todo eso, antes de firmar, lo tienen que leer y si están de acuerdo, lo firman. Y si no están de acuerdo, no lo firman, conversan, llegan a un acuerdo, y si no llegan a un acuerdo, pues te van a decir que pase el siguiente. Es la verdad. Le ponen acá, Fernando Ramírez me dice, sector público es diferente por el pago que persigue. Sí, es diferente. Ajá. Listo. Seguimos. Ahora, el descanso semanal obligatorio, vamos a hablar sobre el descanso. Nos dice, el descanso semanal obligatorio debe otorgarse preferentemente el día domingo, que es el séptimo día de la semana. Sin embargo, de acuerdo a sus necesidades institucionales, el empleador puede establecer el descanso semanal en cualquier otro día o cualquier otro día de la semana. Caso, por ejemplo, restaurantes, ¿ya? Puede ser restaurantes. Los restaurantes, por ejemplo, ellos no pueden dejar de laborar los días domingos, ¿correcto? Los días domingos ellos laboran. Ahora, podríamos también poner el ejemplo de una empresa que dé servicios de construcción. De repente necesito trabajar domingo. También se puede dar el caso, pero tú tienes el derecho de un día de descanso semanal, ¿ok? Todo depende del acuerdo exacto, Alex, los supermercados. Así es, los supermercados también. Todo depende. Ellos, por ejemplo, trabajan de corrido, pero pueden rotar al personal y decir, por ejemplo, esta semana el sector tal va a descansar el día lunes, el otro sector va a descansar el día martes, el otro sector va a descansar el día miércoles. O sea, ustedes saben muy bien que en un supermercado pues trabajan más de 100 empleados, mucho más de 100 empleados, y tienen que estar rotando, porque igual el supermercado no puede dejar de abrir sus puertas, no puede cerrar. Entonces, siempre tiene que haber personal que tenga que atender a todos los clientes. Entonces, todo depende de la negociación que tú hagas con el empleador. Pero acá hay un dato importante que nadie te puede obligar. Tú, por eso, tienes que firmar antes ese contrato, leerlo antes y firmarlo después, ¿ok? ¿Cuál es el horario que voy a tener de descanso? Total fecha, ¿ya? Como también hay empresas que te dicen, también he visto en la práctica y he escuchado también, vas a trabajar de lunes a domingo, escuchen, de lunes a domingo y en la siguiente semana descansas recién domingo. Luego comienzas otra vez todo de lunes a domingo y la siguiente semana descansas un domingo. ¿Qué pasó ahí? Me están robando un día de descanso, ¿no? Me están robando un día semanal de descanso. ¿Correcto? Porque me están diciendo, trabajo de lunes a domingo y en la siguiente semana recién descanso, pero el domingo, eso es abuso. Así es. Siete por uno. Ajá, así es. Así es, Neychelles. Así hacen algunas empresas que abusan, porque esa es la palabra, abuso laboral, a su personal. Sí, es un abuso al personal. Y de repente como son jóvenes, jovencitos, recién que ingresan a trabajar, creen que así se debe trabajar porque no están acá en una clase de ITEP, entonces dejan que así, que los abusen, ¿no? Que laboran de esa forma. ¿Correcto? Así que no vayan a dejar ese tema. Ajá. Sí, si no hay contrato de por medio, entonces no se puede reclamar y si no hay descanso, you lazy, si no hay contrato, se presume que estás en indeterminado. Si la empresa existe, la empresa tiene un RUG, es una empresa jurídica y estás laborando, no te han hecho contrato, se supone que estás con un contrato indeterminado. ¿Correcto? No has firmado ningún contrato físico, no estás en un tiempo de por necesidad de mercado, no tienes un a plazo fijo, mejor dicho, un contrato a plazo fijo, entonces se presume que estás en un indeterminado. ¿Ok? Me dice Neyshell, y si no firma contrato en el mismo día y pasando del día ya está en contrato indeterminado. Sí, así es. Sí, debería estar en un contrato indeterminado. Pero de repente en la práctica no se da, porque pasa también que el área de recursos humanos se olvida. Son tantos empleados que también pasa que se olvidan, no te entregan el contrato en la fecha o al día siguiente que se venció tu contrato, o un día antes, hacerte firmar, entonces, ¿qué pasa? Ya queda en voluntad propia de firmar. Ahora, tú dirías, pero profesora, sí tengo que firmar, porque si no, me pueden decir, es que no, hasta acá no más. Entonces, algunos por miedo dicen, no, pues no, yo firmo normal. Es que todo depende del trato que tú tienes con el empleador, la verdad. Y la confianza que le tienes, porque si es una empresa que tú no tienes el trato directo con tu jefe, entonces es más difícil la situación, ¿ok? La idea es de que siempre estén conversando y negocien este tema. Y se digan, no, mira, tú me estás pasando en esta fecha, pero hay algunos motivos, ¿no? Debe haber algunos motivos. Siempre explicando el empleador al trabajador. Ya, Hugo me dice, profesor, y en caso de un amigo que trabajó un año en una plastiquería, luego de ello le mandaron de vacaciones por 15 días y al volver ya no era parte de la empresa. En ese caso, ¿cómo debería proceder? Si él tiene un contrato, 15 días yo me imagino que es una micro o pequeña empresa, porque la micro o pequeña empresa solamente tiene el derecho de vacaciones 15 días, de repente por eso. Si él está con contrato, tendría que revisar su contrato si se venció su contrato. Y si no le han, no le han, este, no hay contrato por medio, entonces estamos hablando de una, de un despido injusto, porque no hay una causa justa, porque lo han despedido. Entonces eso, la consecuencia sería una indemnización, ¿ok? Una indemnización. Tendría que pagar la empresa una indemnización a este trabajador. Ajá, sería un despido arbitrario. Muy bien, Saúl. Así es. Ya. Eso tendría que conversar tu amigo, Hugo, y decirles, tú me tienes que pagar una indemnización por despido arbitrario, porque tú no tienes una causa justa, porque me has despedido. Mi contrato todavía no vence, o estoy con contrato indeterminado, entonces tú me debes pagar por despido arbitrario, ¿ok? Así sería el, así debería de proceder. Ahora, que no le hagan caso, ya tendría que ir a hacer la denuncia directamente con su café. Así es. Ya. Judy me dice, yo siendo mayor de edad trabajé en Modixa, un poco practicante de costura. Trabajaba 10 horas diarias, de lunes a viernes, ajá, más de 48. Está bien que exceda las 48 horas de trabajo, al menos por dos horas, y el pago era el suelo mínimo. No, no estaba bien, Judith, porque, ¿qué es lo que estás aprendiendo acá? Máximo la jornada laboral de cuánto es? 48 horas, ¿correcto? Tú trabajabas 50 horas, ¿sí? Ahora, yo no sé si estás contando ahí tu hora de, tu hora de refrigerio o tu hora de almuerzo. Son 50 horas que estás laburando ahí. No, me dice, ya ves. Entonces, ya se tomaría como horas extras lo que aprendimos en la clase anterior, cómo hacer el cálculo. Sería horas extras la diferencia, ¿ok? Me dice, no, Hugo, ok, profesora, Alex, mira, almirante, me dice, ¿cuánto es el tiempo que debe tener un trabajador para tener un contrato indefinido? Mira, los contratos máximo, el límite, los a plazo fijo, tienen una duración de cinco años, dependiendo la causa objetiva que se tiene en el puesto de labor, ¿ya? Máximo es de cinco años. Hay algunos que son de seis meses, hay algunos que son de tres años, pero lo máximo es cinco años. A partir del quinto año ya debería el trabajador estar como contrato indefinido, ¿ya? En mi caso fue tres años. Ah, ya, ya estás como trabajador con contrato indeterminado, ¿correcto? Qué bueno, Alex, porque hay empresas, ah, excelente, porque hay empresas que te pueden dar el contrato indeterminado en un año también. Eso mucho depende de tu desempeño o de la política que tiene la empresa también. Eso depende mucho de eso, ¿ya? Yulay, si me dice una pregunta, si en una boleta de pago de microempresa figura fecha de inicio y fecha de cese mensual, ¿a qué se debe ello? Debe ser un error del sistema, porque si a ti te están cesando, te deberían de pagar una liquidación de beneficios sociales. Si está pasando eso y tú estás comunicada, entonces, para mí ese es error. Tendrías que conversarlo, ¿ya? Me dice acá, en mi caso son tres años, quizás haya sido una jornada de trabajo atípica. Carlos Enrique Lucero me dice. María Elena me dice, ¿se puede ingresar a laborar al régimen CAS sin concurso? No, siempre es con concurso, María Elena. Siempre hay procedimientos que seguir para que ingreses como CAS. Yo, y si no fuera un error, si no fuera un error, tienes que reclamar, Yulay, tienes que reclamar, porque ahí tendría que pagarte beneficios sociales, perdón, liquidación de beneficios sociales. Chicos, vamos a seguir avanzando y lo sigo leyendo, ¿ok? Lo sigo leyendo, ya. Antes que se me acabe mi batería. Y ahora son media hora, todavía nos queda y quiero seguir practicando con ustedes. Entonces, seguimos. Descanso por días feriados. Tienen derecho a descansos remunerados en los días feriados señalados en el decreto legislativo 713. Hay empresas que se necesita trabajar días feriados. Obviamente es de mutuo acuerdo con el trabajador si puede venir en día feriado a laborar. No es que la empresa te obligue a venir día feriado. En coordinación previa, tiene que primero avisar si podría venir el empleado en día feriado. Obviamente tiene que ser remunerado, ¿ya? Son dos sueldos en el caso del día de feriado. Ahora, dependiendo, si cae domingo, porque ahí estamos hablando ya del descanso semanal obligatorio. Ya estamos hablando de tres. ¿Sí? A ver, Maruja, coméntanos rapidito, por favor, para seguir avanzando. ¿Estás con tu audio prendido? Sí, triple, Neishel, ajá. Así es, sí, lo comenté. Arturo me dice, ¿cómo puede saber si se está con contrato indeterminado? ¿Solo porque no firma su contrato? Claro, así es. Así es, Arturo. Así es. Si estás en planilla, estás indeterminado. Ajá. ¿Alguien alzó la mano? Jan. Jan Saba. Sí, te escuchamos, Jan. Yo quiero hacer una consulta. Lo que pasa es que mi esposa trabaja en una empresa de régimen, MIPE Tributario, si no me equivoco, y está gestando y quería saber si el sueldo que le van a pagar es este, bueno, ya ganan el mínimo, pero no sé si le van a pagar eso o la mitad del sueldo que recibiría. ¿A qué te refieres exactamente? ¿Ella está ahorita, ya está con su postnatal? No, no, todavía está trabajando, está laboral, está cinco meses, pero ella quiere saber que después de que lleve la licencia de maternidad, este... Ah, ya, ok. ¿El pago cómo va a ser? ¿Su sueldo es mínimo? Ya, eso te entiendo. El sueldo se va a mantener siempre igual, entiendo, le van a descontar igual a la jefe y todo ello, ¿no? No hay ningún cambio. No, 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 no hay cambio de sueldo, no es que porque yo me vaya de licencia, me van a pagar menos. No, no es así. Me tienen que seguir pagando el sueldo que yo tengo registrado en planilla. Si su básico es 1.500, es 1.500. Disculpa, que no te escuché bien porque pasó por acá un carro con mucha guía. Sí. Si su básico es 1.500, es 1.500. 1.500. Ajá. Eso es lo que tienen que perseguir. Sí, se mantiene los 1.500, obviamente, con descuento de lo que es pensión, sí. Ajá. Y otra consultita, si en caso, si es una pequeña empresa o una MEP, los días de licencia, ¿es igual 98 días o serían menos por ser una pequeña empresa? Buena pregunta, Jan, muy buena pregunta. Mira, en lo que es licencias de pre y post, sí se respeta, porque ya la ley está dada sea en micro, pequeña, mediana, empresa. No hay ningún problema. ¿Sabes cuándo es el problema? Los descansos médicos, pero no por pre y post, sino por alguna enfermedad, ¿ya? Por ejemplo, tú sabes muy bien que las micro, pequeñas empresas, micros, las micros principalmente, tienen, no tienen Exalud, tienen el CIS, que pagan 15 soles, ¿correcto? Entonces, el CIS, por ejemplo, no le paga, no le paga a la empresa los días que ha superado los 21 días. Acuérdate que son 20 días que paga la empresa, a partir del día 21 paga la entidad, ¿correcto? Pero en el caso del CIS o de las micro, de las microempresas, no hay esa ley. Nadie se va a pagar. Ah, no, pero ella sí tiene Exalud. Tiene Exalud, ah, excelente. Entonces Exalud le va a pagar, le va a pagar. A ver, Helen, Helen me pone, yo soy asistente social. A ver, Helen, ¿qué quieres acotar? Cuéntanos. En el caso, como usted explicó, en el caso de los descansos médicos, sí es verdad. Los primeros 20 días son los que cubre el empleador. Pasados los 21 días, pues ya netamente se tiene que canjear el certificado particular para que nos den un CIT. Con ese CIT se hace llenar formulario, que es el 1040, la que se presenta a las oficinas de salud, la cual nos permite poder hacer el cobro de ese subsidio. Como bien lo aclaró, el tema del CIS no cubre esa parte de los subsidios, ni mucho menos nos permite hacer un canje, porque ya es un certificado muy distinto y es emitido directamente por el Estado. Perfecto, muy bien. Profesora, pero algo que no me quedó claro, esta pequeña empresa o microempresa, le va a dar los 98 días como licencia de maternidad, sea pequeño o mediana empresa. O sea, porque dicen, te dan la mitad de beneficios sociales, mitad de ratificación, mitad de vacaciones, mitad de todo, y entonces, dirigiéndome esa norma, le van a dar la mitad de licencia de maternidad, o bueno, por maternidad, o… No, no tiene nada que ver eso. No, no, no. Es totalmente independiente. Claro, por ley le corresponde netamente a los 98 días. No puede, eso no está sujeto a nada de las reglas de la empresa. Es directamente por ley. Y si por ley a ella le cortan eso, ella puede presentar una demanda, una denuncia, porque están yendo contra sus derechos de maternidad. Ah, ya, esa era mi duda. Muchas gracias. Ok. Gracias por tu acotación, Helen. Muy bien. Así es, así que mucho cuidado con los que trabajan en una empresa, micro, pequeña empresa, no se pueden enfermar. Solamente la empresa les va a poder pagar hasta el día 20, y a partir del día 21 nadie les va a pagar. ¿Ya? Cuidado con eso. Listo. Esa es la pequeña diferencia que hay con una empresa que es una mediana. Ok. Ahora, me ponen acá, Fernando, ¿cuál es la diferencia de un trabajo de locación de servicio y otro trabajo de modalidad de tercero? ¿Me puede explicar? Modalidad de tercero. A ver, locación de servicio estamos hablando del régimen civil, ¿correcto? Locación de servicio estamos hablando de recibo por honorario. No hay un vínculo laboral. Acuérdate, locación de servicio no hay vínculo laboral. ¿Por qué? Porque no hay subordinación, ¿ok? No marcas, no estás fiscalizado del trabajo que tú haces, no marcas un horario de entrada, un horario de salida, no tienes un correo corporativo, ¿correcto? No tienes directrices, no estás fiscalizándote. Entonces, ese es un contrato de locación de servicio. ¿Ya? Ahora, de modalidad tercero, explícate ahí bien con eso. El trabajo de modalidad de tercero. Ahí sí podrías acotar algo ahí, Fernando. Yo ahí te entiendo, es como que yo contrato a una empresa tercera que no tiene nada que ver con RH, o recibo por honorario, y esta tercera me va a hacer el servicio y luego me va a emitir un comprobante de pago, que es una factura, ¿correcto? Es totalmente diferente. ¿A eso te refieres, Fernando? ¿Sí? ¿Le confirmas? Porque si fuera así, él tendría que emitirme, esta empresa tercera, de modalidad de tercera, me tendría que emitir un comprobante de pago. Y eso no tiene nada que ver con vínculo laboral. No tiene nada que ver. ¿Ya? Ese es un servicio que está prestando una empresa tercera a una empresa, y esta, para poder percibir el pago del comprobante, pues tiene que presentar el comprobante. ¿Ok? Me dice Helen, cuando es por terceros, no hay beneficios laborales. Ah, claro, no, no hay beneficios laborales. No. Caso la service, ¿no? Tú contratas una service, quien se encarga de los beneficios laborales es la service, más no el empleador donde tú estás laborando, donde te han destacado para laborar. Es totalmente independiente. Ya. Me ponen acá, ¿la empresa micro puede elegir colocar Exalud? Sí, Michelle, sí puede colocar Exalud por voluntad propia, pero hay que analizar bien el tema de si esta microempresa es una persona jurídica, una sociedad anónima, o es una IRL. ¿Ya? Eso tienen que analizar. ¿Por qué? Porque si es una sociedad anónima, no hay ningún problema. Te inscriben en Exalud, pero si es una IRL, hay un párrafo en esta ley de los IRL con respecto a las micro, pequeñas empresas, que tiene que tener como mínimo un trabajador más, o sea, dos trabajadores. ¿Ya? Dos trabajadores como mínimo, en caso de IRL, para estar afiliado a lo que es la micro, pequeña empresa, o la MIPE, ¿ok? Esa es una condición que están haciendo. ¿Qué puede pasar? Yo no quiero estar como micro, pequeña empresa, yo quiero estar en el régimen laboral, pero ese ya es un tema de controversia, es un tema ya de pelear judicialmente con el Exalud, porque ahí es el que reclama por las aportaciones, por no tener a un trabajador más, y solamente una sola persona está en Exalud debiendo estar en el CIS, entonces, para hacer ese reclamo ya tendría que ser por procedimiento judicial. ¿Ya? Eso es, ya, no quiero ya confundirlos mucho con esa parte. Dice Fernando, ya, ya te expliqué, Fernando, Helen, cuando es por terceros no hay beneficios, Carlos, o sea, los que están por locación no tienen beneficios sociales, claro que no, no hay beneficios sociales cuando tienes locación de servicio, solamente cuando hay vínculo laboral, cuando estás con un contrato a plazo fijo o un contrato indeterminado, ¿correcto? Seguimos. Seguimos. Seguro Vida Ley. El Seguro Vida Ley es aquel que debe contratar tu empleador desde el inicio de la relación laboral, como lo dice ahí, desde el inicio, conforme a lo establecido en la Ley de Consolidación de Beneficios Sociales, aprobada en el decreto legislativo 688 y modificatorias. Es obligatorio desde que inicias. Ahora, ¿es el grado de falta, será media, será muy grave o grave? ¿Qué opinan ustedes con respecto a una fiscalización? Mientras me contestan, espéreme un segundito, por favor, espérenme. Ahora sí. A ver, me comentan. A ver, me dicen acá, me responde, Michelle, ¿en qué casos se requiere el Seguro Vida Ley? ¿En qué casos? En ningún caso, Michelle. Desde que inicias a laborar en cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de giro de negocio, está obligada la empresa a pagar el Seguro Vida Ley. Antes, anteriormente, el Seguro Vida Ley era a partir del quinto año de trabajo. Todos los trabajadores tenían ese derecho. Pero, a raíz de un accidente que hubo años atrás, creo que fue en el año 2019, para el año 2020, se decretó esta ley de la 688, el decreto legislativo, para que todo empleado ya tenga el derecho desde que inicia, ¿ok? Desde que inicia labores. ¿Por qué? Esto ocurrió con estos dos jovencitos que estaban laborando en McDonald's. Recuerdan el caso de McDonald's, murieron dos enamorados, si no me equivoco, eran los chicos. Eran jovencitos. Y ellos murieron electrocutados. A raíz de ese accidente, se crea este decreto legislativo 688. Es más, cuando veamos el PLAME, porque vamos a ver el PLAME en la práctica, hay una casilla especial donde se declara el pago de vengado mensualmente al trabajador de este derecho de Seguro Vida Ley. O sea, se tiene que declarar vía PLAME. Y aparte, obviamente, tenemos que comprar la póliza a cualquier aseguradora, sea MAFRE, Pacífico, cualquiera de los que ustedes escojan, a lo que se acomode la empresa económicamente. Porque hay algunas que varían en algunos costos, ya dependiendo de la cantidad de trabajadores que ellos lo calculan. Así que todos tienen el derecho, todos tienen ese derecho del Seguro Vida Ley. No es que yo, por estar en una empresa de servicios, no lo voy a tener. O estoy en una empresa de comercial, o estoy en una empresa industrial, o estoy en otro tipo de empresa. No. Todos están obligados a pagar, todas las empresas a pagar este seguro. ¿Ok? Ahora, este seguro, ¿qué es lo que cubre exactamente? ¿Qué es lo que cubre? ¿Cubre tu muerte accidental? Cubre tu muerte accidental. Y digamos que muere la persona, el trabajador, muere ese trabajador, ¿cuál sería el, lo que, qué es lo que se tiene que hacer? Cuando uno inscribe al trabajador en este Seguro Vida Ley, tienes que llenar un formato donde tú declaras a los que van a ser las personas herederas de este seguro, ¿ya? Los beneficiarios, mejor dicho. Estos beneficiarios tienen que ser, obviamente, cónyuge o hijos mayores de 18, o si no tienes ni cónyuge ni hijos, si tus padres, ¿ya? Tendría que ser los padres, tendría que ser los padres, pero esta declaración o este formato lo tienes que hacer vía notarial, tiene que estar notarialmente firmado. A falta de este, ¿qué va a pasar? Que después de un año de haber fallecido, la empresa empleadora puede hacer el reclamo de la prima de ese siniestro o de ese seguro que ocurrió, ¿no? De lo que falleció y nadie reclamó, entonces la empresa tiene todo el derecho de hacer el reclamo después de un año de haber fallecido. ¿Cuánto es ese reclamo? Por ejemplo, si murió naturalmente, son 16 remuneraciones del último sueldo que percibiste. Si fuera muerte accidental, son 32 remuneraciones. Y si es invalidez, pues obviamente ahí tú tendrías que hacer el reclamo o el trabajador tendría que hacer el reclamo y son 32 remuneraciones. Que eso es lo que se ha decretado, ¿ok? Sí, debe ser legalizado. Así es, Daisy, tiene que ser legalizado ese documento. Ahora, ¿quién lo paga? Lo puede pagar el empleador. No, la ley ahí no es muy clara, no dice exactamente, no, el empleador está obligado a pagar el formato legalizado. No, como también la empresa puede decirle al trabajador, llena tu formato y lo traes legalizado por notaría. Puede darse el caso también, ¿ok? Puede darse el caso. Ya todo mucho depende del empleador. Pero, ¿cuánto cuesta ahorita una legalización en una notaría? Bordea entre los 15, 20 soles, dependiendo la zona, ¿no? De que está, que se encuentra la notaría. Y este documento, después de ser legalizado, se entrega una copia al empleador para que esté informado y el original se queda con el trabajador para que el día que ocurra algún siniestro, ese documento se reclame en la empresa aseguradora. Ya, se reclama en la empresa aseguradora. Y si no está legalizado, no procede de esos beneficios para la familia de colorado. Claro, tiene que estar legalizado. Sí, así es. Y no, ¿con qué derecho van a reclamar los beneficiarios? Si no hay legalización. Y eso, obviamente, el trabajador en vida debió firmar el documento. Porque quien firma el documento y el notario sella ahí su legalización, tiene que ser en vida. Tiene que estar legalizado. Es importante que esté legalizado. ¿Ok? A ver, Alcira, coméntanos. Sí, buenas noches, profesora. ¿Querías saber cuánto cuesta este seguro vida ley? Sí. No sé cómo se paga, cómo se contrata, por favor. Claro. Ya. La empresa tiene que contactarse con cualquier aseguradora que tenemos actualmente en el mercado, que puede ser MAFRE, puede ser Pacífico, Positiva. Hay muchas aseguradoras. Yo no estoy diciendo que una sea mejor que otra. No, ya depende mucho de lo que la empresa elija según su economía. Por ejemplo, la más cara de las que he nombrado es Pacífico. Que más o menos para afiliar a una sola persona te cuesta 150 soles. Y la más cómoda es MAFRE. MAFRE, por ejemplo, es que varía mucho la edad y los sueldos. Ellos hacen el cálculo de los siniestros con la edad y los sueldos. Esa es la psicoterapia. ¿Perdón? Sí, sería sueldo mínimo, de repente es más bajo, ¿no? Ya, por ejemplo, el sueldo mínimo en MAFRE a mí me han cobrado recién, con sueldo mínimo, 118 soles. O sea, 100 más IGB, porque te emiten factura, 118 soles. Sí, todo depende de la cantidad de trabajadores que te pueden cobrar por 5 trabajadores 118 soles, pero varía por la edad. Si tienes uno mayor de 40, por ejemplo, que tengas que afiliar, obviamente no te van a cobrar los 118, te van a cobrar un poco más. Todo depende de eso. Ellos hacen el cálculo sobre eso, ¿ya? Pero ahorita la más cara que tenemos actualmente es pacífico. Y ofrece lo mismo, y es lo mismo lo que ofrece. Ya, muchas gracias por el dato. Te agradezco mucho. Ok, Alcira. Le pone Arturo, ¿ese seguro paga el personal o la empresa? La empresa, Arturo. La empresa lo tiene que pagar. El personal lo único que tiene que hacer es firmar el documento y legalizarlo si es que la empresa le dice que lo legalice. Porque, como les digo, hay empresas que dicen, ya, me entregas el formato firmado con tus beneficiarios y nosotros vamos a enviarlo a notaría para que lo legalice. Eso es lo que hacen algunos. O tú lo legalizas y luego en la notaría pides una factura al RUC de la empresa y luego le cobras a la empresa. Así es que ellos te lo ordenan así. ¿Correcto? Así es. Me pone Rose, si es asegurada a trabajadores después de un mes, ¿hay sanción? Bueno, mira, la idea es que lo hagas lo más pronto posible, Rose. Mientras una AFIL no te fiscalice durante ese mes, hazlo ya. Compra ese seguro a tus trabajadores. Que lo hagan ya. No esperes que llegues una AFIL a fiscalizarte para que recién lo compres. ¿Ya? Mire, una AFIL puede llegar en cualquier momento. ¿Saben cuánto más una AFIL fiscaliza cuando hay de por medio una denuncia secreta, no? Porque las denuncias que se hacen por la página web de la zona AFIL es secreto. Obviamente la empresa nunca sabe enterar quién hizo la denuncia, pero tú sí, cuando haces la denuncia, tienes que llenar tus datos. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu cargo? Todo lo que hay, ahí llenas la información, pero ellos no van a ir a la empresa y decir, tal persona ha hecho la denuncia y venimos a fiscalizar por ella o por él. No, no es así. Todo es en secreto. Ellos, mejor dicho, guardan la información. No pueden decirlo, está prohibido, pero sí se podría hacer la denuncia si es que la empresa no ha pagado, ¿ya? No ha pagado. Pero yo, si acá hay empleadores escuchándome, yo les recomiendo que lo hagan ya. No esperen una fiscalización. ¿Para por qué? Porque el grado de infracción es grave. Cuando no tienen, es muy grave, ni siquiera grave, es muy grave la sanción que se le da al seguro de vida ley. Ahora, ¿cuánto es la multa? Dependiendo el ingreso que tienes, ¿no? No, dependiendo del régimen laboral, porque varía por régimen laboral. El régimen micro es menos la infracción, varía entre 2.000 y 3.000 soles. Y el régimen general o el régimen que factura más de 1.700 suites y que tiene más de 10 empleados, pues, estamos hablando de más de 100.000 soles de multa. Cuidado, ¿ya? Varía, por eso les digo, varía el cuadro de infracciones. Me pone acá, ¿está seguro es solo una entidad privada o también las estatales? En este momento, la ley privada está obligada. Todos los que están en la ley privada están obligados. Ahora, la ley estatal, yo me imagino que sí. La verdad, yo no trabajo en una estatal, pero si alguien ahí que trabaja en una estatal tiene este seguro vida ley, yo me imagino que sí, porque el seguro vida ley es para todos. A ver, alguien ahí que trabaja en una estatal tiene este seguro vida ley, Julia, coméntanos. Sí, me dice María Elena Barrientos. Sí, Julia. No tengo, señorita, el seguro vida ley. Yo trabajo en una estatal y no tengo. Ya, María Elena comenta que sí tiene arrima. Tiene arrima, nos dice, hay algunos que dicen que no. Ya ves, hay algunos que no cumplen. A ver, Saúl, coméntame. Mis, por ejemplo, yo tengo, mi enamorada de mí, trabaja en el gobierno regional como asistente administrativo. Y por el tema de que ellos trabajan en obra, sí, por el número de trabajadores y la edad, sí paga anualmente el seguro de ley vida. O por el periodo que va a durar el contrato, ¿no? Según ellos lo paga, ella. Me comenta que sí lo paga. Ya ves. Es un público. Claro, no hay distinción. O sea, no hay discriminación ahí. Yo porque estoy en una estatal, por eso les decía, yo aseguraba que sí había estatales. Es para todos. Estatales y privados. Deberían de tener este seguro vida ley. Ya. Ahora, practicantes, también, todos. No hay excepciones, ¿no? Porque eres practicante, no tienes derecho al seguro vida ley. No, es para todos. Nadie está libre de accidentes, señores. Todos tienen derecho a este seguro vida ley. Es un derecho laboral. ¿Ya? Keiko Milagros Corso me dice, el seguro vida ley debe ser firmado por los colaboradores asegurados. Porque hay empresas que no te llaman para firmar y ya te generan un seguro vida ley con eso. No entiendo muy bien ahí tu pregunta. El seguro vida ley debe ser firmado por todos los colaboradores asegurados. Mira. A ver. Para que entiendan mejor. El seguro vida ley es obligatorio desde que tú firmas tu contrato. Desde el día que tú inicias. Ya la empresa ya tiene que estar cotizando con las empresas aseguradoras para que generen la póliza. Para eso les van a preguntar la aseguradora. ¿Cuánto gana el DNI? Y ahí van a ver la edad de la persona y lo que va a percibir. Y según eso cotiza. Y ya ese mismo día la empresa empleadora tiene que estar desembolsando a las empresas aseguradoras este seguro vida ley. Luego que esa empresa cancela a la aseguradora, la aseguradora le va a emitir una constancia, un certificado. ¿Ok? Y este certificado va a estar acompañado de un formato donde el empleador le va a alcanzar al trabajador para que llene los beneficiarios y este se sea legalizado. Así es el procedimiento. Ya no es que el trabajador tiene que cotizar por los trabajadores y tiene que firmar. No, todo lo hace la empresa, la empresa empleadora. Ellos tienen que negociar con la empresa aseguradora y luego eso les hace llegar a este formato para que el trabajador luego lo firme. Pero es el trabajador asegurado. No es que en un solo formato firman todos los trabajadores. No, cada uno es independiente, su seguro. ¿Ok? Hay trabajadores que trabajan sin contrato. Ah, bueno, sin contrato yo asumo que es, presumo que es un contrato indeterminado. Claudio Bautista me dice, el seguro vida ley nos descuenta y cómo averiguo si soy nombrado en salud. No, no te tienen que descontar porque quien lo paga es la empresa. Ahí no hay ningún descuento para el trabajador. Dice Keiko, claro, pero como hacen las empresas para que vayan a la aseguradora y el de seguro vida ley para el trabajador, él no ha firmado contrato ni nada. No, es que la aseguradora nunca va a ir. Todo se negocia vía internet o teléfono o vía WhatsApp. Y no, la denuncia, si tú quieres que prevalecer este derecho que tienes de vida ley, tienes que comunicar, tienes que hablar primero con el empleador. No hace caso, caso omiso, es una filia directamente ya para que pueda sancionar a la, vaya y sancione a la empresa porque es un derecho que todos tienen que percibir. Y cómo sé si el empleador me registró en el seguro vida ley. Si no te alcanzó el formato es que no te ha asegurado. Porque ese formato de beneficiarios te lo tiene que alcanzar para que sea legalizado. Y aparte, exacto, muy bien Saúl, gracias por tu aportación. Y en tu boleta también tiene que salir. Cuando veamos el plame, chicos, vamos a ver el plame. Vamos a llenar esa casilla de vida ley, vamos a hacer el ejercicio que vamos a realizar, vamos a llenar esa casilla para que ustedes se den cuenta en su boleta de pago, van a ver que le están pagando su seguro vida ley. Ese seguro vida ley se declara mediante plame, ¿ya? Y si no lo tienes en plame, pregúntale a tu empleador por qué no lo ha pagado primero, ¿ya? Vamos a avanzar un poquito ya, chicos. Ya, ya termino ya, ya para ir más. Ya, acá vamos a hablar un poquito de los beneficios del régimen laboral REMIPE. Recuerdan, les comenté al inicio de clases que íbamos a hablar un poquito de la REMIPE, ¿sí? Hablamos de la pequeña empresa y de la microempresa, que ese es el régimen laboral REMIPE. Hablemos. Microempresa, las ventas, tiene que ser un máximo de tope de 150 UITs y las pequeñas empresas de 1.700 UITs. La remuneración es igual, mínima, de 1.025, la remuneración mínima vital, no pueden ganar menos de ese sueldo. Gratificaciones, en el caso de la micro no tiene gratificación, pero en el caso de la pequeña empresa sí tienen, pero es la mitad de sueldo, medio sueldo. Y en Navidad también medio sueldo, fiestas y Navidad. La jornada laboral es igual, 8 horas y 48 horas, igual como en el régimen privado. Y las vacaciones, sí hay una pequeña diferencia, o 15 días de diferencia, mejor dicho, para las dos igual, 15 días de vacaciones para la pequeña y para la micro. Indemnización por despido, 20 días por cada año de servicio máximo con un tope de 120 días. Y para la microempresa solamente son 10 días por cada año de servicio máximo de 90. Seguro de salud, en lo que es pequeña empresa es 9%, tienen el derecho seguro de salud, pero en lo que es la microempresa es de 15 soles, pero con el CIS, el seguro integral de salud. Ahora, la compensación de tiempo de servicio, que es la CTS, sí tienen derecho en la pequeña empresa, pero en la microempresa no hay derecho. ¿Saben qué faltó ahí? Me faltó la asignación familiar, ¿ya? Apúntenlo. La asignación familiar, por ejemplo, no tienen derecho en la microempresa, no hay asignación, pero en la pequeña empresa sí hay asignación familiar, ¿ya? Si ustedes están en una microempresa y tienen hijos menores de 18 y no están percibiendo la asignación familiar, está bien, porque la ley de la microempresa no exige que el empleado pague la asignación. Solamente en esa ley de la microempresa, pero en la pequeña sí, se paga la asignación, ¿ya? Sí, chicos, así es. Ya, ahora para terminar, quiero detener un poquito acá la presentación. Quiero acá hacer la presentación del ejercicio que ustedes tienen en Excel, yo les había enviado la última vez. A ver, esto es ventana, acá estás. Ya, este ejercicio, por ejemplo, que es la tercera y la cuarta, tercera y cuarta, ¿ya? La tercera y cuarta quiero que lo realicen en casita. El día lunes yo solamente quiero que me mencionen respuestas. Yo, ya hemos hecho en clase el ejercicio con todos, hemos hecho en clase, pero el día lunes, cuando yo comience la clase, ustedes me van a decir solo respuestas para que Félix me ayude con los puntos, ¿ya? Para su certificado. Pero quiero que realicen el caso 3 y el caso 4, ¿ok? ¿Sí se está viendo mi pantalla? Sí. Ya, solamente en el caso 3 y 4, lo van a realizar en casita, tranquilos, tienen el fin de semana, sábado y domingo para que lo hagan. Y el día lunes solamente me van a decir resultados. Ya, y al que no le sale, ya lo vemos acá en clase. La idea es que usted me den resultados y cuando yo realice el ejercicio, ustedes coincidan con el resultado que yo haga en el momento, el día lunes. Entonces, ya chicos. Julia Mamani, tienes tu mano levantada. A ver, Julia, una última pregunta. Se me activó, señorita, disculpe. Ya, Julia, no te preocupes. Acá hay una constancia de seguro vida ley que dieron a un familiar pero nunca firmó ningún contrato. Es válido su seguro. Pero está legalizado. Te dieron el formato con los beneficiarios y de eso debería estar legalizado. Eso es lo que valida para hacer el reclamo. Pero, Keiko, tú me estás hablando si es que el trabajador ha fallecido, pues, ¿no? O está inválido. Tú ahí tienes el derecho a reclamar. Pero mientras que esté vivo y esté bien, no hay ningún reclamo, no pasa nada. Solamente es cuando hay el siniestro, existe el siniestro, ya, o el accidente. Ya, ah, Keiko, y cómo, si es el empleador, me registra. Ya hablamos de la boleta. El seguro vida ley, Kevin, si no me entregaron boleta, reclama tu boleta, Kevin. Reclama tu boleta. Alex, te debe figurar en la boleta. Flores me dice, el seguro vida ley alcanza a los trabajadores de la 276. Todos, todos los trabajadores. Kevin, no he firmado ningún tipo de seguro. Tu boleta, Kevin. Si parece, en la parte del empleador, juntos, la empresa Keiko, hay una constancia, seguro ve. Rose, sé que los pagos son anuales, pero si tienes personal que solo se contrata nueve meses, el pago sigue siendo anual. Sí, sigue siendo anual, Rose. No, no es, pide por el tiempo que lo estás contratando. Igual es por un año, porque le puedes renovar también. María Elena Barrientos me dice, pero primero lo tienes que registrar en el T-registro. Ah, claro, tiene que estar en el T-registro. Eso lo vamos a ver en la práctica. Soy la reina, me dice, en la MIPE hay liquidación de servicio. Liquidación de servicio, en locación de servicio, no. Es que en locación de servicio no hay vínculo laboral, no hay contrato, no hay nada. O sea, hay contrato de locación de servicio. No, no, no tienes beneficios laborales en lo que es locación de servicio, Soy la. Melina me dice, sí, 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 Keiko, el trabajador está supuestamente en el seguro, vida, ley, pero quisiera saber si el seguro será válido en caso de que exista accidente. Ah, ya, tienes, no, tiene que existir ese formato con los beneficiarios y estar legalizado por el trabajador. Tienes que tener ese documento, si no, no es válido. Y obviamente tiene que existir la constancia que el empleador ha pagado, sí, tiene que existir la constancia. Y que sea dentro del año que ha ocurrido el siniestro. Después que pase el año, ya no hay derecho, pues, ¿no? Y si no ha renovado. Es contrato civil, claro, es contrato civil lo que es locación de servicio. Perfecto, Carlos. Hugo, profesora, ¿cuántos regímenes laborales en total viene Perú? 15, Hugo. 15, ay, solamente hemos mencionado 3. Ya chicos, chicos, no, cuando ustedes quieren que me quede hasta las 7. No, perdón, 8. Ya, a ver, Arturo y Saúl y terminamos. Ya chicos, Arturo y Saúl. Arturo. Mis, una consulta, ¿me escuchan? Sí. Mis, tengo una duda acerca del contrato. Por ejemplo, bajo ley sabemos que se trabaja 8 horas, ¿no? Entonces, si el empleador, por ejemplo, puede modificar la contrata y ponerlo 10, 12, 14 horas de acuerdo a su antojo, ¿ese no estaría incumpliendo en algo? ¿Ese es normal? No, Arturo, porque si tú sumado durante la semana superas las 48 horas, ya la diferencia son horas extras, ¿ya? Claro. La idea es que si tú trabajas durante la semana 14, 12, 8, 8 y completado todo eso, suman las 48 horas, no hay ningún problema. La idea es que tú en la semana no sobrepasas las 48 horas. Si tú sobrepasas las 48 horas, entonces sí estamos presumiendo que está sobrepasando. Repasando, hay un exceso de horas, entonces ya vendría a ser horas extras, ¿ok? Claro. Sí, mis, gracias. Ya listo. Saúl. Buenas, mis, yo trabajé en dos modalidades, ¿no? En dos empresas por la misma modalidad que es locación de servicios, ¿no? En una de ellas, por ejemplo, yo siempre no tenía hora de entrada ni de salida ni subordinación porque simplemente me daba un trabajo y si yo el trabajo lo acababa, digamos, el contrato me decía solo hasta que lo entregue el informe final, ¿no? Si yo iba a diario y, digamos, lo acababa de una semana y presentaba mi informe y me pagaba. Claro, ahí no estaba, no tenía ningún beneficio social. En el otro que yo entré a trabajar, estuve tres meses, tres meses de prueba, ¿no es cierto? También por locación de servicios. Ahí sí tenía horario de entrada y de salida y giraba mi RH, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Allí sí, justamente trabajé septiembre, octubre, noviembre y diciembre, justo para el tema de las gratificaciones y todo ello, ¿no? Como yo no tenía ningún tipo de beneficio, pero sí tenía subordinación y horario de entrada y de salida y todo ello, a mí sí me dieron gratificación, o sea, no según la voluntad de la empresa, ¿no? Porque la mayoría sabemos que locación de servicios no tiene derecho a ningún beneficio social, ¿no? Tengo esos dos puntos de vista en mí, en uno que, bueno, ¿no? Por resultados, y el otro que sí tuve subordinación, tal vez incumpliendo el contrato, ¿no? Pero sí me dieron los beneficios sociales, ¿no? Muy buena acotación, Saúl. Sí, hay algunas empresas que por voluntad propia te dan, siendo no tu derecho, te dan gratificación. Caso, por ejemplo, las microempresas. Las microempresas, por ejemplo, no tienen derecho a gratificación, pero de repente tú como empleador, tú como empleador, tú decides, no, sabes que sí hay que darle al trabajador un importe, ¿no? Que sea como gratificación. Pero yo, ¿saben qué recomendaría a esos empleadores? Que lo den de mano a mano. O sea, no, no, que no firme nada el trabajador. Que lo den, es voluntad propia, como ustedes mismos lo han dicho, es voluntad propia, que lo entregue de mano en mano, que no sea parte de su remuneración. Como es voluntad propia, le está regalando, ¿ya? Para que no haya el tema de que tenga que declararlo, para que paguen más, lo que es este, más beneficios sociales, ¿no? La entrega de mano a mano porque no está obligada la empresa a pagarlo, en el caso de locación de servicio o en el caso de las micro, pequeña empresa, ¿ya? Angélica, ya. Te escuchamos, rapidito. Un minuto. Buenas noches. Un personal CAS que trabaja en la municipalidad y fue contratado por ciertas funciones, ¿puede ser cambiado a otra área, pero con funciones diferentes a las de su contrato? Pero me imagino que el contrato que primero firmaste ya caducó, ya se terminó. No, somos casi indefinidos. Ah, ya. Pero deberían de, sí, sí se puede, pero te tienen que redactar una adenda. ¿Eso hicieron? No. Y en la adenda tienen que especificar el nuevo cargo que van a tener. Ya, pero, o sea, las funciones que yo cumplía no tienen relación con las funciones que cumplo ahora. Por eso. ¿No es una desnaturalización de contrato? Claro que sí. Por eso que te decía que debería de ver una adenda diciendo las nuevas funciones. Si no está estipulado en tu contrato que has firmado, sí se desnaturaliza el contrato. Podría denunciar a servir, ¿verdad? Correcto. Así es, Angélica. Sí se podría. Ok, gracias. Listo, chicos. Buen fin de semana. Sábado y domingo tienen para realizar su ejercicio y que Dios me los bendiga. Nos vemos el día lunes a las cinco y media.